Bienvenidos hoy a nuestro entrenamiento sobre cómo el manejo del estrés y la ansiedad en tiempos inciertos. Hoy vamos a hablar de la ansiedad y cómo nos afecta la incertidumbre. La mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado ansiedad, ya sea un incidente único o ansiedad crónica. Con la ansiedad que viene de un incidente único, usualmente experimentamos esa ansiedad solo por ese momento. Ese tipo de ansiedad puede acumularse antes de una presentación o en el primer día de un nuevo trabajo. Pero una vez que sucede esa presentación o terminamos ese día del trabajo, se detiene y por lo general se siente uno aliviado. Por algunos de nosotros hemos experimentado una ansiedad crónica. Puede durar días, semanas y a veces meses. La ansiedad persiste y eleva las emociones. Cuando experimentamos cualquier de estos tipos de ansiedad, podemos experimentar aislamiento o sentir en un espacio de limbo donde no sabemos qué hacer. A veces podemos sentir la desconexión de los demás o con la ansiedad de un incidente único, generalmente hay un final, pero puede ser difícil estar en ese espacio durante largos periodos de tiempo y sentirse asilado. También es importante saber que en estos estados elevados, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia. Y cuando estamos en modo de supervivencia, se vuelve difícil acceder a las partes de nuestro cerebro que nos ayudan a regular nuestras emociones. Vamos a hablar de los tipos de síntomas de la ansiedad también que nos puede pasar. ¿Cómo ha sentido usted cuando ha experimentado la ansiedad? Aquí vamos a hablar sobre unos síntomas que uno puede sentir. Y es importante también al mismo tiempo saber que uno puede sentir otras síntomas que no están, que no se encuentran en esta lista. Pero una de las síntomas físicas que uno puede pasar son tensión en sus músculos, falta de aire, aumento de frecuencia cariata, inquietud, problemas gastrointensionales, problemas del sueño. También uno se puede encontrar que tienen problemas o dificultades mentales. Se puede tener problemas de concentración. Pueden imaginar en escenarios con el peor caso posible. A veces también se pueden repetir ciertos recuerdos o pensamientos. Así a veces esos tipos de pensamientos repasan y repasan y causan más ansiedad. También es importante saber que comportamiento también puede cambiar cuando uno está sintiendo síntomas de ansiedad. Uno puede evitar cosas que provocan la ansiedad, o empezar a ver las noticias en la Internet o por la televisión, o sea, mente. Eso puede seguir esos sentimientos de ansiedad y causar que uno se siente más ansioso de ver esas cosas pero al mismo tiempo tenerse deseo de verlos. También uno puede empezar a sentir los síntomas en su trabajo y agotamiento. A veces uno puede sentir la apatía. Es un estado que uno siente desinterés y falta de mutuación. Uno puede sentir indiferencia en el trabajo o con los compañeros del trabajo también. Uno también puede sentir irritabilidad, que sería una común tendencia de sentir irritación a cualquier cosa. A veces puede ser por cosas que puede darnos cuenta que otras personas no sienten irritados por eso. Aislamiento también social es algo que puede pasar durante esos tiempos. Uno pasa su tiempo solo, aun cuando necesita ayuda. A veces hay una reducción de proactividad. Puede ser que las responsabilidades se les hace difícil de terminar y uno se siente ansioso de no haber terminado las cosas que tiene que hacer. También puede haber una reducción de la capacidad para tolerar la angustia, causando que las cosas se sienten demasiado difícil. Puede ser difícil para concentrarse en el trabajo y puede ser a uno sentirse desesperado en no poder enfocarse en el trabajo o los proyectos o trabajos y tareas que tienen que hacer. También uno se puede sentir la inflexibilidad, que le cuesta adaptarse a sus cambios. Puede uno rechazar las ideas de los demás y le resulta difícil hacer las cosas de manera diferente. Si usted se da cuenta de todos estos síntomas juntos, uno se puede dar cuenta de que uno puede causar otra. Si uno se le hace difícil concentrarse, esto puede causar una reducción en la proactividad, causando que uno se siente irritable. Es importante fijarse en cómo uno se siente y qué tipos de síntomas se está teniendo en el trabajo y también durante su día y en su casa. Aquí vamos a ver qué es la diferencia entre el estrés y el agotamiento. Con estrés, uno siente el exceso de compromiso. Siente que hay muchas cosas que uno tiene que hacer y uno no siente que tiene suficiente tiempo para terminarlo. Puede tener emociones reactivas o sobre reactivas. Puede tener una sensación de urgencia y hiperactividad, una pérdida o reducción de la energía. Y también cuando uno se siente estresado y tiene todos los otros sentimientos o síntomas, puede provocar la ansiedad también. Uno se siente físicamente desgastado y sin a veces la energía para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Cuando uno está sintiendo agotamiento, uno siente falta de interés. Aún que tiene muchas cosas que hacer, no tiene el deseo de hacerlo. Tiene las emociones que se sienten debilitadas o distantes. La sensación de impotencia. Se pierde la motivación en poder hacer las cosas. Y provoca sentimientos de depresión. Causa desgaste emocional. Uno se siente que no puede hacer las cosas o ni tiene las ganas de hacerlo. Se siente uno indiferente en tener que hacer las cosas contra el estrés. Uno siente el deseo, la urgencia más bien de hacer y terminar las cosas. Cuando uno se está sintiendo así, es importante darse cuenta de qué es lo que está pasando. Aquí uno puede pasar unos cinco pasos para poder saber qué es lo que está pasando y cómo se está sintiendo. En el primer paso es, date cuenta. Date cuenta de cómo te sientes. Algo está pasando. Y es importante no empujar esa emoción o esa reacción abajo, sino tomar un momento de saber, algo está pasando en este momento para mí. Dos es, nombrar la emoción. Nómbralo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el sentimiento que uno está teniendo en ese momento? ¿Qué palabra la describe mejor? El tercer paso es aceptarlo. Acepta que la emoción está ahí. Y recuérdese que es una reacción normal. Todos nosotros somos humanos y tenemos reacciones y está bien tener esas reacciones. Y es importante de pensar, pues, ¿qué fue lo que lo provocó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que uno sintió esa reacción o esa emoción? Es importante no juzgarse y tolerar cómo se siente. En ese momento, es mejor dejarlo ser por ese momento y saber que esa emoción va a estar ahí. El cuarto paso es la investiga. Investiga la emoción. Empieza a ver qué intensa es. Cómo está tu respiración y cómo te sientes físicamente. Sientes mucho calor o frío. Sientes tensos las manos o están suaves. Empieza a empezar a ver qué es lo que está pasando en su cuerpo y en dónde siente esas emociones y reacción. El quinto paso es permitir y libera. Permite liberar la emoción. Nota y permita tus pensamientos. Es importante aquí también recordar que son normales tener esos pensamientos o reacciones o emoción. Es importante dejar esos dos juicios y luchas con tus pensamientos. Toma un momento y respira profundamente. Recuerda que darte cuenta de saber que algo está pasando. Nombrar la emoción que está teniendo. Aceptar lo que está ahí. Y investigar qué es lo que está pasando en su cuerpo físicamente. Qué es algo que se puede controlar en ese momento por su cuerpo. Y permitirlo y liberarlo. También se puede pensar en el centro de control. Aquí uno puede ver qué son las cosas importantes. Qué es no importante. Qué tiene control sobre algo y dónde no tiene el control. En el primer cuadro, uno puede ver que si tiene control y es algo importante. Estos son los eventos que demandan acciones. Ahí uno puede poner su energía para empezar a pensar qué es lo que uno tiene que hacer. Si es sin control y algo importante. Es importante saber que estos eventos están fuera de su control. Y lo que requieren es que uno tiene que aceptar que eso está pasando. Es importante, pero no puede controlar lo que está pasando. Si algo no es importante y uno tiene control. Es importante saber que ese evento no es lo que necesita y no merece atención en ese momento. Si no es importante y uno no tiene control también. ¿Por qué uno está perdiendo el tiempo y energía ahí? Es importante saber que uno puede controlar sus reacciones y sus emociones con lo que está pasando. Aún si no puede controlar los eventos o las cosas que están pasando en ese momento. Aquí vamos a hablar sobre la resiliencia en tiempos inciertos. La resiliencia es la capacidad de las personas para afrontar, adaptarse o recuperarse adecuadamente el estrés o la adversidad. Es una habilidad que se aprende y se desarrolla con el tiempo. Es importante saber que la resiliencia que uno tiene no siempre va a ser así. Uno puede desarrollar más en cada vez que pasan cosas. Uno puede saber cómo manejar ese evento y seguir adelante. ¿Cómo podrías notar si eres más resiliente? ¿Qué cosas serían diferentes en su vida? ¿Cómo cambiaría tal vez su reacción o su nivel de ansiedad? O recordar cómo puede controlar o no puede controlar el momento. Estos son los componentes de la resiliencia. Agilidad mental es la capacidad de estudiar las situaciones desde múltiples puntos de vista y pensar de manera creativa y flexible. El optimismo, la capacidad para percibir y esperar lo positivo, para concentrarse en lo que puede controlar y realizar acciones con propósito. Conciencia de sí mismo es la capacidad para prestar atención a sus pensamientos, emociones, conductas y reacciones fisiológicas. La fortaleza de carácter es la capacidad para usar las propias fortalezas para interactuar auténticamente, superar desfacios y crear una vida alienda con sus propios valores. La autoregulación es la capacidad para cambiar los propios pensamientos y emociones, conductas y fisiología para lograr un resultado deseado. Deseado y conexión es la capacidad para desarrollar y mantener relaciones fuertes de confianza. En qué áreas aquí que usted mira, cuáles son las que usted sabe que ya son áreas que usted los usa? Y cuáles son áreas donde usted siente que podría desarrollar las maneras o crecer para poder usarlas más en la residencia? El autoafirmación es importante de que uno recuerde que la residencia no significa encargarse de todo por sí solo. Al contrario, ser resiliente es pedir ayuda a las personas con quien usted siente confianza y con quien se siente que pueda platicar. Practica cómo comunicar sus necesidades. Puede dejar a alguien saber que se está sintiendo estresado en el trabajo y si puede ayudarlo de una manera. Esta es una cosa que me ayudaría a sentir menos estresado en el trabajo. Dar a uno la idea de qué es lo que necesita. También si uno tiene muchas cosas que tiene que hacer, puede preguntar cómo te gustaría que priorice mis tareas. Cuáles cosas son las más importantes que tengo que terminar para poder hacerlos primero y las otras cosas después. Uno también puede pedir entrenamiento cuando siente que se les causa sentir ansiedad. Si necesito más entrenamiento en una tarea, ¿con quién debo hablar? Las personas en los trabajos no van a saber qué son las necesidades que usted tiene. Si puede, es importante de preguntar y hablar con las personas y dejarlos saber que tienen necesidades y que es importante también a usted mismo dejar las personas saber eso porque sus necesidades son importantes. También es importante saber que uno va a tener que enfrentar el cambio a veces. Identifica tus propios patrones. ¿Cómo maneja el cambio? Cuando las cosas en el trabajo cambian de ha sido una vez, ¿cómo se siente? ¿Qué es la reacción que uno está teniendo? Puede pasar por los pasos en pensar qué es lo que uno siente, qué es lo que necesita hacer. ¿Cómo se afecta y cómo maneja cuando pasan los cambios? ¿Qué tipos de sentimientos o reacciones tienden a aparecer constantemente? ¿Qué es lo que uno está sintiendo? ¿Es algo que pasa seguido? ¿Y qué son las cosas que podría cambiar con eso en sus reacciones? ¿Qué ha sido útil y qué no lo ha sido para ti en el pasado? ¿Cuáles son las cosas que te ayudan? ¿Y cuáles son las cosas que tal vez no me han ayudado y no necesitan hacer en ese momento? ¿Pregúntate por qué quieres enfrentar los cambios? ¿Y qué le ayudaría en cambiar la manera que mira los cambios? Vamos a hablar ahorita sobre una relajación en tres pasos. En este momento, si puede, cierre sus ojos. Date cuenta de su respiración, si está respirando rápido o despacio. empieza a darse cuenta de cómo se está moviendo su aire. Entra por su nariz. Exhala por su boca lentamente. Respiras por su nariz, contando al número tres o cuatro. Exhala por su boca, contando a cinco o seis. Baja los hombros y relaja su cara. Relaje su mandíbula también. Y sigo con la respiración. Exhala por su nariz, contando a tres o cuatro. Exhala por su boca, contando a cinco o seis. Otra nada por su nariz. Exhala por su nariz. Exhala. Contando a cinco o seis. ¿Cómo se siente ahorita su cuerpo? Empieza de su cabeza a su cara. Sus hombros. Su pecho, su estómago, sus caderas, sus piernas y hasta sus pies. ¿Cómo se siente su cuerpo en este momento? ¿Se siente relajado? ¿Se siente estrés? ¿Y algo cambió en ese momento después de la respiración o en esta relajación en los tres pasos? Si se puede, es importante de pensar, de hacer estos tipos, de tomar estos momentos para saber cómo se está sintiendo y qué necesita. Es importante de pensar en el cuidado personal también. El tiempo de recuperación interno y externo. Interno, puede ser que uno toma breves momentos durante el día laboral que les trae en su mente de la tarea estresante. Puede ser si usted está haciendo un trabajo que le está causando estrés. Que pueda tomar un momento de hacer esta respiración. De relajar su cara, su mandíbula. De bajar sus hombros. Y respirar contando. Y dar su cuenta de cómo está respirando. Del aire que está pasando por su cuerpo. Y esos pueden ser unos momentos que uno toma durante su día para quitar un poco del estrés que está sintiendo. En el externo, son las habilidades de afrontamiento fuera del horario laboral que le quitan el estrés de la mente y le permitan recargar energías. Cuáles son las cosas que usted hace después de su día de trabajo para poder calmar cómo se siente y calmar ese estrés que ha sentido durante el día. Puede ser actividades que le gusta hacer, como ir a tomar una caminada, mover su cuerpo o conectarse con un familiar o amistad que le hace sentirse bien. Pero es importante también de pensar qué son las cosas fuera del trabajo, en el externo, que está haciendo sus días después para cuidarse y recargar sus energías. Toma un momento aquí para pensar qué son las cosas que usted está haciendo por usted mismo todos los días. Sea un breve momento o sea algo más largo. Pero son las cosas que se toma en el cuidado personal. Y si no lo hace, qué son las cosas que podría cambiar para poder seguir haciendo algo para usted. Aquí están unas maneras que uno puede hacer el manejo del estrés. La relajación en tres pasos. Puede ser que uno cierre los ojos, relaje su mandíbula y baja los hombros. Tal vez usted tiene el tiempo de hacer las respiraciones y tener ese momento de sentarse. Pero no más con eso de tomar un momento en relajar su cuerpo puede ayudar a uno a sentir un poco menos estrés. La respiración cuadrada es otro tipo de manera de manejar el estrés. En eso uno piensa en su mente cuando está respirando. Está contando a cuatro. So, inhala por su nariz. Contando a cuatro. Se sostiene el aire por dos a cuatro segundos. Contando. Exhala por su boca. Cuatro segundos. Y sostiene otra vez por cuatro segundos antes de inhalar otra vez. La idea es que sea como un cuadro que uno está imaginando cuando uno está respirando. Es importante saber que no tiene que ser cuatro, solamente es cuatro, cuatro. Cuatro por inhalar, cuatro por sostenerlo y cuatro por exhalar. Pero uno no puede cambiar los números a lo que se siente confortable por uno. También uno puede hacer las imágenes guiadas. Aquí está un sitio de parte de YouTube donde uno puede ver las imágenes guiadas. Y una persona habla con uno sobre cómo ver estas cosas y sentir ese estrés bajar durante esos momentos. Hay varias que uno puede hacer. Que pueden hacer aquí en este link que está para YouTube. O también hay otras aplicaciones por teléfono que uno puede usar. Que también hacen las imágenes guiadas. Los golpecitos son un tipo de manera de manejar el estrés. Aquí está también el sitio para poder verlo ahí. La idea es que uno se da golpecitos en partes de su cuerpo para poder bajar el estrés que uno se está sintiendo. De darse un momento de respirar también. Y ayuda a quitar el estrés con poner esos puntos de presión en el cuerpo. La tolerancia espacial a la angustia. A veces uno se siente muy angustia o estrés. Puede nada más levantarse y moverse del lugar donde está. Para levantarse, ir a tomar pasos, tomar más espacio por uno mismo con su cuerpo. Si sabe de las posiciones de poder, es cuando uno pone sus manos en sus caderas. Como decir, como un Superman. Y eso también puede ayudar a uno a sentir menos estrés. Combinar. Varias cosas puede hacer uno con su cuerpo. La idea es de usar su cuerpo para poder sacar esa energía de angustia o estrés que uno está sintiendo. Podemos también bajar la velocidad. Si uno está haciendo muchas cosas, siente la hiperactividad o se está sintiendo esa urgencia. Es bajarlo y empezar a mover las cosas en su mente más despacio. Y usar pensamientos o sea físicos sobre cómo se siente su cuerpo. Para poder sentir menos estrés. Y es importante ver la diferencia entre responder versus reaccionar. Si uno está respondiendo algo, está tomando el tiempo en pensar la manera que quiere responder algo. O sea, pensando sobre tal vez su reacción de algo que alguien dijo o ideas o cambios. Y está tomando uno su tiempo en pensar qué es lo que está pasando conmigo durante ese momento. Cómo me siento yo. Las reacciones cuando uno más está reaccionando es cuando uno no toma ese momento de pensar de cómo se está sintiendo. En esos momentos también es importante cuando uno se da cuenta de cómo se está sintiendo su cuerpo. Cómo se está reaccionando uno. Qué es lo que está pasando en ese momento. Y qué es lo que uno necesita para poder responder de una manera que le hace sentirse bien. Cuando uno está ansioso sobre lo encierto, es importante asegurarse de recibir información de fuentes confiables. Hay muchos lugares donde uno puede agarrar su información. Y a veces va a haber unos lugares de información que le pueden hacer a uno sentirse más ansioso o estresado. Y a veces la información no es confiable. Es importante darse cuenta de dónde está recibiendo su información. Limite su acceso a medios de comunicación para no sentirse abrumado. Su toma de sus momentos de descanso. De diferentes maneras de comunicarse con alguien. Sea por computadora, por sitios sociales, teléfono. Y tomar un momento en poder respirar y pensar de cómo se está sintiendo. Es importante pensar y concentrarse en lo que sí puede controlar. Va a haber cosas que uno pone la atención y se va a dar cuenta de que son situaciones o eventos que uno no puede controlar. Y a veces no son importantes. Enfocarse en las cosas que sí puede controlar. Y poner su energía en esas cosas. Sepa que es normal sentirse preocupado y ansioso. Uno es humano y va a tener la reacción que va a tener. Y es normal sentirse preocupado durante tiempos que se sienten incierto. Es normal sentirse uno ansioso cuando uno no sabe lo que va a pasar o cuando está sintiendo mucho estrés. Y recuérdese que es normal. Analiza críticamente sus patrones de pensamiento. Piensa bien. ¿Qué son las maneras que usted piensa? ¿Qué es lo que está pasando? Sus pensamientos están causando estrés. Sobre tal vez puede ser que usted hace la cuenta de sus patrones de pensamiento son sobre cosas que no puede controlar. Así, si uno se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando, puede empezar a espaciar esos tipos de pensamientos o hasta quebrar esos tipos de patrones de pensamiento. Trata de permanecer en el momento presente. A veces es fácil de pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Es sentir un estrés o ansiedad sobre algo que en realidad en ese momento uno no puede controlar. Y uno no sabe exactamente cómo va a ser las cosas. Así, si uno piensa en el presente, lo que está pasando en ese momento, puede empezar a hacer su plan sobre el futuro, pero pensando en lo que está pasando ahorita. Eso es lo que yo quiero hacer para poder sentir un poco más calmado en el futuro. En vez de preocupar cómo se va a ver el futuro. Uno puede buscar apoyo y mantener conectado con sus serias queridos o gente con quien uno siente confianza, sean amistades, sean compañeros del trabajo, familiares. Pero es importante que uno piensa en las personas que lo pueden apoyar y que están ahí por uno durante esos tiempos que se sienten difíciles. Si usted se pone a pensar ahorita, ¿quién es esa persona o personas para usted? Si algo pasaría en este momento, ¿con quién podría ir usted para hablar, desahogarse y sentir esa conexión? Y si nota que no hay esa persona para usted, ¿quién podría ser esa persona? ¿Hay alguien en su vida que podría ser la persona con quien usted podría hablar y sentir esa conexión? También uno puede practicar el cuidado proactivo de sí mismo. Es importante pensar en el cuidado personal. ¿Qué son las cosas que uno puede hacer para seguir sacando el estrés para prevenir que se siente demasiado estrés? Tal vez a usted le gusta ir a caminar todos los días. Algo que usted puede hacer es saber durante ese tiempo que usted está haciendo eso por sí mismo para poder bajar el estrés y también al mismo tiempo no dejar el estrés acumularse para no sentir más estrés adelante. Su pensar en su cuidado personal y qué son las cosas que usted hace ahorita y qué son las cosas que puede aumentar a su vida para poder seguir bajando el estrés y la ansiedad. Toma ese momento nomás pensar cómo se está sintiendo en las cosas que hablamos hoy. Y algunas cosas que tal vez le vinieron a su mente y pensó, no, pues esas son las áreas donde sí siento mucho estrés o esas son las áreas donde sí siento mucha ansiedad. Y qué cosas se está haciendo para poder bajarlo o prevenirlo. Si usted mira que va a haber lugares donde va a sentir esa ansiedad. Qué son las personas con quien usted puede confiar. En qué lugares necesita ayuda. En qué partes de su trabajo. Y también qué partes de su vida. Fuera de trabajo. Piense bien en esos lugares también donde se necesita alguien con quien no se podría pedir ayuda o bajar su estrés. Qué son las cosas que puede hacer y cómo lo va a seguir haciendo. Aquí vamos a hablar sobre el resumen de los servicios de Canopy. Todos los servicios que ofrecemos aquí de parte de Canopy son gratis y confidenciales. Si usted hace una llamada a nosotros, nadie va a saber que se ha hecho esa llamada por cualquier servicio. Ofrecemos terapia. Usted puede llamar a nosotros y lo podemos conectar y hacer su cita de una vez o conectar con otra terapeuta. Si usted quiere alguien que haga español, también podemos encontrar a alguien que haga sueño para ustedes. También tiene acceso de teléfono para crisis. Son 24 horas al día, los 7 días a la semana y todos los días del año. O sea, puede llamar al número ahí abajo de 1800 433 2320 y ser conectado con un consejero y hablar en ese momento de cómo se está sintiendo. Esas llamadas de crisis no quitan de sus citas que tiene para la terapia. También hay los recursos para la vida. Son cuidado de niños y ancianos. Con búsqueda de recursos. Servicios para el robo de identidad. Usted nos puede llamar y dar la información y podemos ayudarlo a encontrar los servicios que necesitan de niños y ancianos. No más pedimos información sobre los niños y los ancianos que necesitan la ayuda. En el búsqueda de recursos puede ser por cualquier cosa que usted necesita ayuda. Si es encontrar un doctor en su área o si está buscando un tipo de carro. Usted nos puede llamar por cualquier cosa que está buscando y alguien puede buscar esa cosa para usted y mandarle por el correo postal, correo electrónico o poder dar una llamada a teléfono para dejarnos saber esa información. También tienen ayuda financiera también con un asesorio. La programa de propiedad de vivienda y apoyos para vivienda. En eso también nos podemos conectar con alguien que puede trabajar con ustedes sobre los pasos en comprar una casa o vender una. También tienen servicios legales. Tienen consultas. Tienen un cuestionario de testamento. Tienen herramientas. Tienen herramientas legales en línea también. Tienen herramientas. Tienen herramientas asesor de vida. Tienen acueras para la fertilidad. Tienen descuentos en diversidades de gimnasios. Tienen seguros para mascotas. también y hay un sitio para los miembros nomás tiene que registrarse con el nombre de la compañía que usted trabaja también ahí usted podría encontrar toda esta formación y más para saber que iguales son los servicios que ofrecemos y cuando somos ofreces ofre servicios que tienen ustedes también si tiene alguna pregunta usted siempre nos puede llamar ahí está el número de 1800 433 2320 ese mismo número también de crisis también si usted quiere llamarlo o notarlo este va a ser los mismos números también puede mandar un mensaje de texto en esas es para cualquiera de los otros servicios menos a la crisis entonces si quiere tiene preguntas sobre los servicios que ofrecemos o quiere ayuda en inscribir en cualquier de esos servicios pueden también hacerlo por medio de texto en el sitio de canopy está en canopywell.com y ahí es donde usted puede también inscribirse para poder saber en los otros servicios que ofrecemos les quiero agradecer hoy en estar aquí espero que les pudo ayudar un poco de esta formación de saber de cómo pueden manejar su estrés y su ansiedad recuerde que todo lo que usted está pasando y cómo se siente es normal es importante pedir ayuda cuando lo necesita y estar pendiente de lo mismo lo que está pasando y cómo se está sintiendo les agradezco su tiempo que tengan muy buen día